Ay que bonita es la vida, mas cuando a uno la goza Hay que seguir la parranda, antes que pase otra cosa Me gusta traer la banda, y que canten mis corridos Traigan cerveza y tequila, para todos mis amigos Me llamo Martín Enríquez, como Jalisco yo soy Si Jalisco nunca pierde, pues tampoco pierdo yo Las armas que yo prefiero, pistolas de alto calibre Para que el que no le guste, que conmigo se la rife Por las buenas soy amigo, por las malas no le busque No respeto malandrines, que brinque el que no le guste Soy de San Juan de los Lagos, esa es mi tierra querida De eso me siento orgulloso, y por ella doy mi vida